¿Qué es la producción mineroeléctrica? Nosotros lo que queremos es ser un territorio, convertirnos en un territorio que hasta ahora solo nos han dejado para una producción mineroeléctrica, o sea, para un sector mineroeléctrico, y no nos han creado ninguna alternativa más para ser atractivos para otro tipo de inversiones y de industrias. Es lo que pedimos. No es cuestión de dinero, sino es cuestión de proyectos y de que se nos doten de infraestructuras y podamos ser competitivos. Yo estoy convencido de que tenemos futuro, sigo cada vez más convencido, pero es verdad que cada vez tenemos menos tiempo. Bueno, pues ha sido una presentación del borrador de transición ecológica y justa, ¿no? Bueno, por las primeras pinceladas, bueno, pues se ve que se lo han trabajado muy mucho, ¿no? Mucho dato técnico, pero la verdad con conocimiento de causa de los empleos afectados que se van a perder, prioridad ante todo por mantener esos empleos, pero mantenerlos a corto espacio de tiempo, ¿no? Tampoco darles mucho recorrido en el tiempo, ¿no? Pues bueno, mucha paja, mucha cosa técnica, lo que hace falta es que de aquí a unos meses que se haga realidad, simplemente lo que queremos. Nosotros queremos saber, como las subcontratas, qué va a pasar a nosotros, esto es a largo plazo todo lo que está proponiendo, pero queremos saber qué va a pasar y cuándo se va a empezar el desmantelamiento en la central térmica, porque nosotros el problema que tenemos es que en junio no es que no tenemos nada. Bueno, yo creo que lo importante, y hay que poner en valor desde luego, que es la primera vez que se nos escucha a los ayuntamientos. Yo he vivido varios procesos de planes del carbón y los ayuntamientos nunca se nos tenían en cuenta. Se me estaban los sindicatos, los empresarios y el gobierno, y los ayuntamientos, a pesar de haber pedido siempre el tener voz y voto, únicamente se nos daba la posibilidad después de presentar proyectos para infraestructuras que todavía estamos esperando, que es algo que voy a volver a reclamar hoy otra vez más, aunque bueno, ya me acaba también la representante del ministerio, que en breve se van a firmar esos convenios que están pendientes en el planes del 13 al 18. Lo que nos han explicado hasta ahora es el proceso de participación, no nos han explicado, digamos, nada mal. Sí, porque ha comentado la asesora de la ministra que al final hay que recoger todas las ideas, pero sobre todas las comunidades autónomas, con lo que nos encontramos que esto se puede alargar más de lo que pensamos, y viendo la situación de cómo está esta comarca, cómo no se firme pronto el convenio, va a ser una situación más grave y más penosa. Si realmente creemos en la vertebración del territorio, en la transición justa, en el reto demográfico, creo que hay que poner los medios y hay que ponerlos ya. Me da la sensación de que mucho plan, muchos protocolos de actuación, y al final nunca se llega a ejecutar nada de lo que hablamos. Llevamos cinco o seis años trabajando en lo mismo, hemos tenido muchas, y yo debo de ser algo ignorante, porque además me lo creo, siempre que me lo cuentan, creo que ahora sí va a ser la definitiva. Bueno, voy a seguir siendo optimista, voy a pensar que de estas sí van a salir conclusiones que luego se van a ejecutar, y a seguir trabajando no nos queda otra. Me he quedado sorprendido porque los daños colaterales no han salido, ¿no? Y este nuestro es un daño colateral. Es decir, que Endesa es el socio mayoritario de nuestra comunidad, y al irse nos deja un vacío tremendo en cuanto a cuotas a pagar, ¿no? Y en cuanto a amortizaciones de Santolea, y en cuanto a bombeos. Y a Endesa sí que le pediremos que todas esas infraestructuras que nos ofrecen nos las dejen en un estado óptimo y para poder aprovecharlo desde el primer momento.